hola amigos muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual quiero mostrarles como recuperar una pestaña que hagamos que hayamos cerrado por accidente y de pronto la necesitemos urgente bien por ejemplo digamos que estamos navegando estoy pasando por acá y de repente cierro esta pestaña era la de facebook pero puede ser con cualquier algo que estemos investigando o cualquier otra pestaña entonces para recuperarla vamos a oprimir las teclas control shift más T y acá estamos recuperando la pestaña que cerramos por accidente ahora qué pasaría si estamos bueno si seguimos navegando y por accidente eliminamos otra ya sería un caso diferente y para recuperarla acá nos vamos a ir al navegador acá abajo vamos a dar clic derecho y acá me va a mostrar el registro de mis actividades recientes entonces nos vamos aquí donde dice cerrado recientemente voy a abrir cualquiera digamos youtube y una vez hayamos abierto una ventana no importa cual sea volvemos a abrir las teclas control shift más T y vamos a recuperar todas las pestañas que se cerraron o sea solo tenemos que abrir una pestaña y una vez la tengamos abierta vamos a dar no vamos a oprimir las teclas control shift más T y listo vamos a recuperar las pestañas que cerramos por accidente espero que este vídeo sea muy útil para ustedes muchas gracias por ver el vídeo tutorial no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao chau